Hola, mi nombre es Mariana y hoy les voy a expresar lo que he sentido durante la pandemia. Pues la verdad, al principio que nos dijeron que iban a ser dos semanas de vacaciones, yo dije yes, pero ya después que nos empezaron a decir que se empezó a alargar y alargar la pandemia, pues ya fue cuando yo tomé en cuenta que en realidad no nos empezaron a explicar nada y nos dejaban tareas. Realmente lo que extraño es salir a recreo, ir con mis abuelitos, reuniones familiares, eso ya no lo podemos hacer por protección de todo, entonces pues tengan paciencia y gracias. ¡Gracias!